¿Qué onda gente? Los saludo, soy el Fates Flaster, muy muy bien hoy, bienvenidos a la séptima ranked de Overwatch, vamos bastante bien, vamos 6-0, la verdad, yo estoy conforme con esas 6 wins de mis placements, y bueno, tenemos ataques, el mapa de Oasis, la verdad es que no sé qué tipo de mapa sea este, ¿saben? Tenemos soldado, nos faltaría un tanque, no sé, les digo, no sé qué tipo de mapa sea, nunca he jugado aquí, entonces vamos a llevarnos a Roadhog, tenemos un Reaper soldado, que son daño, dos supports, dos tanques, bastante bien el team, tenemos 1, 2, 3, 4 diamantes, me parece que son diamantes, Un plata, del otro lado hay 1, 2, 2 diamantes, 2 platas, un oro, y un ranked, ¿no? Este, como les digo, me siento bien con mis 6 wins, la verdad, no me siento para nada enojado ni nada, ya si, si pierdo las siguientes, pues espero, pues no pasa nada, ¿no? Ya me van a dejar en oro, más o menos, pero de preferencia no quiero, de preferencia no quiero, no quiero perder, ¿verdad? Vamos a tratar de ganar estas partidas, y ser muy felices. Mierda, es de control, es de control esta madre, ok, se ve que hace rato, que buen rato no juega Roadhog, en fin, les digo, es de control, no sabía, no sabía que, que Oasis era de, de control, así que bueno, ahora sí vamos a darle. Perdón, no la agarre. Güey, no estoy agarrando a nadie con Roadhog, güey, estoy bastante, bastante oxidado con él. Bien. Vean, es que no le estoy dando a nadie con Roadhog, a nadie, güey. Mátenlo bien. Güey, era hora, güey, de que agarrara a alguien con, con los hooks. No podemos capturar porque está el Tracer aquí. Bien. Bien, 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 bien. No voy a entrar ahí, tranquila, tranquila, tú, cosa, Saria. Ah, el ulti de, de Tracer, por más que quisiera, no, no, no. Oh, bien. Bien. Soldado, ven para acá, no te mueras. No, 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 no. Estaba muy solo ahí. Son buenos, son buenos de otro equipo, entonces hay que ponernos las pilas contra ellos. Estoy jugando, estoy jugando mal. En puntuación vamos igual, eh, 71-71. Pero ya, esos dos se murieron de mi equipo, tres de mi equipo están muertos. Ahora, yo, los dos se murieron de mi equipo está en el nombre de los dos, por más que, si nos han visto, no, 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 no. ¿Qué tal? La máxima está lista Entendido Bien, ya metí uno Bien, bien, bien Quería ver si movía Quería ver si movía esta Pharah Por eso volteé para el cielo Bien Bien Primer punto ganado, eh A pesar de que empezamos bastante mal Y yo no estoy tan bien, eh, yo voy a 11-3 Pero no voy tan bien, sinceramente Porque a pesar de que haya ganado Voy a 11-3, lo que sea No... no estoy atinando mis hooks Fallé mucho al principio Además de que no conozco bien el mapa ¿Qué tenemos ahora de Team? Se quitó a Reaper, tiene a... Tiene a Mei Está bien, está bien No, no me gustaría saber Nunca he jugado este mapa, está padre, eh Desde que... este mapa no recuerdo Cuando lo hayan metido No recuerdo bien la actualización Donde lo metieron Pero... está bien Pero, Dios Nunca lo había jugado Como tenía buen rato sin jugar Hasta ahorita Que fue Miss 10 Ranked De la Season 3 Que no jugué nunca este mapa Y ahorita... Sé que van a meter un nuevo héroe No me recuerdo como se llama Pero sé que es un tanque Que sería bastante divertido La pequeña castrosa Mantenla No les puedo dar, eh A esta... Contra Tracer Y contra... Y contra este homie Cuando se llama Genji Estoy fallando mucho mis hooks Los estoy fallando demasiado Contra esos dos Se nota luego, luego Que sí tengo bastante... Poca práctica ya con... Con Roja Pero venga Vean, de hecho Nuestro equipo está ganando, eh Están... Están carriando Muy bien Me agrada que me carreen Ese soldado de allá arriba Está haciendo bastante daño El soldado de allá arriba Está cagando demasiado el palo Y ese... Y ese Genji nos hizo popó, wey A todos Vea Tres Creo que mató... Cuatro, wey No estoy seguro Voy mal, voy mal Creo que voy a tener que cambiarme Es que... Soldado ya tenemos Bien Vean mis hooks Están muy mal Están muy mal Vean mis hooks Vean mis hooks Están muy mal C Guido No sé Pe hum Antes si les atinaba a las Tracerns Senyata, senyata, senyata Tranquilo, ven Para acá, homie No te vayas a la muerte Güey, ¿cómo llegó ahí ese? Ese homie, güey Se va a morir, matenla Casi mato a Tracer, por favor ¿Cómo llegó ahí? Creo que, supongo que te subes ahí Con la habilidad de correr de soldado Llegas ahí arriba Espérenme Güey, ¿por qué vienen por mí, güey? Soldado y Tracer, cabrón Vienen por mí, güey Creo que a lo mejor Este no va a ser el mejor personaje Es que Que me lo quite No tenemos tanques, güey Bueno, tenemos a Zarya Yo creo que me la voy a quitar, eh Me voy a quitar a Roadhog Me voy a poner a alguien más Porque Mei también No está funcionando mucho Mei Sí, me voy a quitar a Roadhog No estamos haciendo mucho No estamos haciendo mucho con Roadhog Sí, pero yo siento que con Tracer Vamos a poder hacer algo más Son buenos Los de otro equipo son buenos Los de nuestro equipo también Esa Tracer y ese Genji Lo que me gustaría es que los que tenemos Que son doble Healer Bueno No, sí está bien Estaba pensando en que a lo mejor Un Nuestro No, soldado, güey No pienso arriesgarme Vamos a usar soldado Y listo Yo trae una Roadhog acá Una de mi equipo Puta Tenía cargadas todas sus esferas Y no sabía, güey No, no, no No sabía que tenía cargadas Todas sus esferas Pero bueno Siento que con soldado Ya voy a hacer más Con soldado Es lo que tengo Un poquito mejor practicado Hasta así Y me puedo defender De esta mujer ya Hoy voy a Tracer Atrás de mí Tracer nos está yendo Por atrás a todos, güey No entiendo Podemos estar moviendo Esa no conocer este mapa bien Esa madre, güey Güey, ¿cómo los va a matar así, cabrón? ¿Cómo los mató así? Eran dos contra ese Contra Genji Los mató, güey Pero no estoy molesto con eso Estoy molesto conmigo mismo De mi desempeño en la partida Está muy mal Qué buen ulti de Saria ahí, güey Muy buen ulti de Saria Muy buen ulti de Saria Están listos ¡Tele Tracer! La madre Corrí de ahí, tenía que correr, ya no tengo que morir ya Mi habilidad máxima está lista Mi habilidad máxima está recargándose Mi habilidad máxima está recargándose Casi muere Roadhog Lo malo es que mataron a Mataron a nuestro A nuestra Mercy ahí, wey Ahí cuando llegó Lolo, la mataron ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Estoy jugando muy mal! Venga, si se puede, 3-2, si se puede ganar Equipo, sáñense aquí Así se puede 5, 4, 3, 2, 1 Cuarta ronda Captura el objetivo ¿En esta Street ¿Qué asesinan? El Adiós El Es dedicated Segunda El Cúrenme por favor Gracias Tracer es muy buena La Tracer sabe jugar bien Ya sacó ulti Tracer ahí Con todo lo que aguantó Mierda Es buena Bastante buena Mi habilidad máxima está lista Mi habilidad máxima está lista Ah, hice todo lo que pude, güey. ¿Cuántos se murieron del otro equipo? Dos. ¿De nuestro equipo? Dos. ¿De nuestro equipo? Dos. ¿También? Nos vamos a gastar todos los ultis ahí Yo mate a Genji, me parece Yo mate a Genji, me parece ¡Suscríbete! 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 ¡Agrúpate aquí! ¡De acuerdo! ¡Ay retroceso! ¡Te tengo en la mierda! ¡Pues a la distancia! ¡Nuestra distancia! ¡¡¡Nuestra distancia! Qué buena de Ana, cabrón En serio, qué buena, güey Eso me acercó demasiado a ese Roadhog, guato ¿No tendrá ulti Mercy, güey? No, no tiene Yo estoy jugando mejor, eh Desde que me cambié a soldado, pues vamos mejor Estoy haciendo más Con Roadhog no está haciendo nada, güey Mi habilidad máxima está recargándose Maten a Genji, que no los mate, por favor Estamos en tiempo extra, homies Bien Se rifó, se super rifó con ese ulti Madre mía, con esta partida, güey 2-2, venga Está muy buena esta partida Ya se gane o se pierda Excelente partida Primeras Primeras dos rondas, bastante malillo Con Roadhog Estas siguientes dos ya me fue mejor Bueno, la tercera ronda no la jugué con soldado todavía Jugó un poco con Roadhog Pero Y también fue medio mal Pero no, aquí ya Aquí ya vamos remontando, ¿no? Con soldado 38, 14, 16 mil de daño Estoy muy mal, eh Con Roadhog Voy a tener que jugar normal Y jugar con Roadhog Para volver a jugar bien con él Junkrat va a morir Junkrat muere, matenlo Luzio muere bien Si podía haber alguien ahí, pero No le iba a dar mucho Es que si lo obligaba a subir Si salió Quería ver si lo obligaba a salir por este lado Y que lo mataran Y salió Dije, ¿qué es eso que vola ahí? Ahí es Pharah volando ¿Qué suena? Like, what the fuck fue eso Bien Bien, team Bien, bien, bien ¿Dónde estás, maldita? Esta mujer Te tengo en la mirada Te tengo en la mirada Juego a discreción Los héroes nunca mueren Estoy en lacha Boom, bien Qué buena partida Me recuperé, me recuperé Empecé a jugar bien 45-14 Dios con esta partida Dios 7-0 Bien, cabrón Ese güey mató como 5 Con esa play Es la play que nos mató como 5 Soy Roadhog Soy Roadhog Sí, es esa Mata 2 3 4 5 Sí, mató 5 Se rifó Se rifó Qué buena partida Digo, esta Mercy Mercy se rifó también muy bien Qué buena partida Yo me pude recuperar Las primeras dos rondas Con Roadhog Muy malas Muy, muy malas La tercera ronda Con la parte de Roadhog Fue muy mala Ya con Soldado Me pude recuperar Qué buena Me gustó Me gustó, me gustó, me gustó 15-8 Con Roadhog Digo, no me fui negativo Pero Estuvo mal Tracer 0-0 O sea, se no cuenta Porque ni siquiera la usé Y Soldado no salió Vean, ahí nada más 7-0 3 más 3 más Sacamos el 10-0 de Adrien Venga Y en un mapa que no conozco También eso me afectó bastante No conocer el mapa Me afectó muchísimo Pero bueno gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter y Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós